Ahora el encuentro de nuestro próximo invitado. Vamos a hablar con Jorge Forí, ex ministro de Relaciones Exteriores y Culto durante el gobierno de Mauricio Macri. Y ya los saludamos. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Vamos a ir hablando luego de comercio internacional, de diplomacia y demás, que sabemos que es su expertise, pero no podemos dejar de preguntarle una opinión sobre lo que se conoció hace apenas dos días del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué le parece? Bueno, a ver, es importante que Argentina haya salido de esta especie de confusísimo impas de que había negociación, que no había negociación, que iba a haber arreglos, que iba a haber arreglos, que no se sabía realmente qué era lo que estábamos haciendo. El acuerdo alcanzado es una versión corta, llamémoslo así, de algunos de los entendimientos que se suelen alcanzar en el ámbito del Fondo Monetario. Básicamente se ha fijado una meta de déficit en un plazo relativamente corto, con, además, compromisos en materia de gasto para las cuestiones de déficit, supresión de subsidios energéticos y otros, o sea que en el número de tarifas va a haber un ajuste que va a ser muy claro, muy sentido. No se sabe todavía cuál es el grado de alcance que podrá tener para otras variables, ni siquiera simulatoria, ni los requerimientos que aparentemente unos dicen que están, otros no están en materia laboral, es como una salida del paso frente a todo este procedimiento o proceso que viene arrastrándose, sobre todo en los últimos tres meses, y en particular ahora en enero, que frente a la llegada de compromisos de pago como el de hoy y el del lunes, no sabía qué era lo que iba a cumplir, no sabía si vamos a entrar en el impuesto o no. No hay una resolución de medio y largo plazo, ni ninguna claridad, y ese es lo que va a ir a Argentina. Jorge, y cuando se anuncia este tipo de cosas así, ya prácticamente está, ¿no? Más allá de que el Fondo salió a aclarar que falta su firma y demás. Digo, usted lo conoce por hacer negociaciones internacionales de este estilo. A ver, no en el área en el que Cancillería trabaja actualmente con el Fondo o otros organismos multilaterales de crédito, pero todo indica que hacer el anuncio sería insensato, tanto de parte nuestra como de parte del Fondo, si no estamos dispuestos a firmarla. Creo que de parte del Fondo ha habido una actitud extremadamente benevolente hacia Argentina, mucho menos demandante en lo que le pidió a Argentina o le pediría a Argentina en esta oportunidad que lo que le pidió al gobierno de Macri cuando hizo el acuerdo anterior. Hay como una especie de tolerancia para evitar que esto termine en un gran sacerrancho en el conocimiento de nuestros compromisos con parte del gobierno argentino. Jorge, ¿cómo está, Lionel Paredes? Nos saluda. ¿Qué tal, Lionel? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Jorge, también, hace la semana pasada, no me acuerdo si fue el lunes o martes, se conoció que Argentina, bueno, tiene el camino allanado como para ingresar a la OCDE. Me gustaría saber su punto de vista, que cree que, obviamente, que es bueno entrar a la OCDE, y por qué el gobierno a final de la semana es como que lo deja pasar eso, como que no le dio tanta trascendencia. A ver, no tenemos allanado el camino a la OCDE, simplemente la Organización para la Cooperación para el Desarrollo Económico en Europa, lo que nos dijo muy bien, estamos dispuestos a considerar su pedido de ingreso a la organización. Es importante hacer presente que este pedido lo hizo el gobierno de Macri, se hizo en el 2016, inclusive se dio la casualidad que yo todavía en ese momento era el embajador en Francia, y me tocó presentar la nota ante la organización, diciendo, mira, Argentina está interesada en poder ser parte de este marco multilateral. La presentamos nosotros, un poquito antes la había presentado Brasil, tres meses después de nosotros la presentó Perú, y el año previo, en el 2015, se la habían presentado Bulgaria y Romania, y en el 2014 Croacia. Todos estos países, los seis que acabo de mencionar, recién ahora reciben una especie de respuesta de la autoridad, del director general de la OCDE, que sí, estaría bien que ustedes iniciaran un proceso de accesión. ¿En qué consiste? En que el país que plantea que quiere ser parte, tiene que ir adecuando gran parte de toda su estructura normativa relacionada con, a ver, instituciones, transparencias, derechos humanos, política social, política laboral, política financiera, adaptando o adoptando los mejores estándares que se practican en el mundo en relación con cada una de esas áreas. Y la reacción es dispara, en el sentido, fíjense, nosotros estamos con una especie de silencio inerme, que podríamos llegar a atribuirla, que estaba tan embriñado el gobierno con la cuestión del Fondo Monetario, que no pudo dedicarse a considerar esto, si bien en el fondo sería un giro copernicano para Argentina. Pero Perú, que tiene un presidente que proviene de un grupo político vinculado al movimiento inigenista del norte de Perú, y que el mundo ve como un presidente de centro izquierda, él, su respuesta fue nítida, impactante, de que Perú va a hacer todos los esfuerzos para ingresar, para cumplir con todo el proceso, el cursum honorum de adecuar su legislación en los distintos sectores para ser parte de la Organización de la Recapitación y el Desarrollo Económico, a la que pertenecen los países que tienen economía desarrollada, y de América Latina, están como plenos México y Chile, y Colombia, que viene desde hace dos o tres años, haciendo su proceso de accesión, porque no es que la carta de respuesta que sí indica que a partir de ese momento somos miembros de esta organización. No, hay que cumplir con el estándar, por lo cual se fija un plazo de tiempo, actualmente son países que están muy organizados, de dos a tres años, como sería el caso de nuestro, de cuatro a seis, que es el caso, digamos, comparemos con Colombia, que creo que ya va por el tercer año de su proceso de accesión a la OVU. ¿Significaría para Argentina que al validarse los estándares en todos los sectores que podríamos llegar a tener que hacerlo, que estaríamos, digamos, en buenas condiciones para recibir créditos de instituciones multilaterales, entidades financieras, créditos de empresas, para recibir financiamiento directo? ¿Por qué? Porque el país cumple con la justicia, cumple con la transparencia, cumple con una meta de ver, cumple con una meta de manejo de moneda, todo lo que hacen los países serios, y todo lo que nosotros no hacemos. Por eso veo difícil que a lo mejor el gobierno quiera entrar en este proceso. Lo que caracteriza a todas las cuestiones es la discrecionalidad arbitraria y desordenada, que no se sabe, un día vamos para un lado, un día vamos para otro, o sea, podemos hacer como nosotros, como el gobierno de todos nos está entendiendo. Y esto es malo, muy malo, entonces por eso las empresas dicen, no, yo no voy a poner un peso más en Argentina, porque no se sabe qué es lo que van a hacer. No nos presta nadie plaza, estamos fuera del mercado financiero mundial, estamos absolutamente sobredimensionados en nuestro gasto, imprimimos, imprimimos, y al imprimir generamos una masa monetaria que termina repartiéndose por la producción y aumenta los precios, los precios, pero ¿por qué? Porque hay una cantidad de billetes circulando y una producción que no acompaña esa emisión monetaria. Entonces, esto es lo que el fondo ahora trató de más o menos, en el que ya vemos así, acuerdos de corto plazo, tratando de rellenar, porque esto es un caos ya. Bien, esperemos que así sea, dejamos para otro momento los acercamientos con China, con Rusia, que nos gustaría preguntarle, Jorge, pero sabemos que, bueno, se nos termina el tiempo y usted también tiene un compromiso. Muchísimas gracias por esta conversación. Al contrario, saludos para ustedes. Un abrazo grande. Fue Jorge Forí, ex ministro de Relaciones Exteriores y Culto.